bienvenidos como segunda parte de el estudio sobre las células vamos a continuar entonces con el mismo esquema composición y funciones de las células en este caso continuamos con los orgánulos celulares entonces dentro de los del citoplasma veíamos que había una serie de orgánulos que están cumpliendo diferentes funciones del retículo endoplasmático no es más que una red de sacos aplanados tubos y canales conectados entre sí la característica típica está de los eucarióticos existen dos tipos de retículos endoplasmáticos uno rugoso y uno liso el liso significa que no tiene ribosomas cuál es la función de estos de este retículo endoplasmático de estos dos tipos de retículo endoplasmático pues por un lado es el transporte de metabolitos desde el citoplasma hacia afuera conectando con la membrana nuclear y la síntesis y el transporte de proteínas respectivamente continuando con más composición función del retículo endoplasmático podemos decir que es la secuencia señal de la síntesis de las proteínas proceso fundamental dentro de las células porque cada organismo produce alrededor de 100 millones de proteínas diferentes entonces este proceso se realiza en gran medida dentro del retículo endoplasmático y ahí se condiciona para ser enviado hacia su destino cuál es su destino pues serán proteínas estructurales serán proteínas de reparación en fin o simplemente comunicación o en el momento de la división celular la función del retículo endoplasmático liso entonces ayuda a la desintoxicación y al paso de glucógeno a glucosa en células hepáticas y en células especializadas en la síntesis o el metabolismo de los lípidos el aparato de golgi que son sacos aplanados apilados en forma de laxa rodeados por túbulos y vesículas la preparación química y el empaquetamiento de las glucoproteínas glucolípidos y lipoproteínas es la función principal de este aparato de golgi lo que vemos aquí en el número uno entonces tenemos hacia acá la parte del núcleo sus poros tenemos el retículo endoplasmático rugoso y acá tenemos el aparato de golgi con las vesículas que se van formando los visosomas son vesículas relativamente grandes contienen enzimas hidrolíticas es decir que ayudan a la lisis de diferentes compuestos degradan proteínas polisacáridos ácidos nucleídicos y optimizan su acción dentro de un medio ácido es decir toda encima ayuda a acortar el tiempo de reacción química y eso optimiza energía y al mismo tiempo impide que las reacciones sean exotérmicas es decir que pongan en riesgo el metabolismo de la célula los visosomas actúan por ejemplo en los mamíferos en los glóbulos blancos cuando éstos han fagocitado algún elemento extraño entonces los lisosomas se encargan de digerirlo en el ser humano la presencia de lisosomas puede causar un exceso de lisosomas puede causar la artritis reumatoide y la gota relacionadas con el escape de estas enzimas hidrolíticas hacia las articulaciones de las personas los peroxisomas son también vesículas relativamente grandes contienen otras enzimas de tipo oxidativo estas enzimas forman el peróxido de hidrógeno uno de los elementos fundamentales en el sistema inmune por ejemplo de las plantas ellas producen peroxido de hidrógeno o oxigenada si queremos para ayudar a controlar la entrada de patógenos ayudan también en la desintoxicación del hígado eliminación del etanol de ácidos grasos y glioxisomas en las vegetales ayudan para la germinación de las semillas las mitocondres están entre las más grandes organelas de la célula se agrupan en células de alto rendimiento energético y tienen su propio material genético su propio adn lo que se vincula muy claramente con la teoría endosimbiótica en donde que se supone que este fue un organismo hace cuatro mil quinientos cinco mil millones de años fue un organismo independiente que fue asimilado por la célula y entran en esa especie de simbiosis por eso la teoría endosimbiótica que igual es la función de las mitocondrias entonces al degradar moléculas orgánicas producen energía se consume oxigeno esta energía se almacena en forma de adenosim trifosfato ahí tenemos la forma de la mitocondria tenemos que está rodeada de la membrana tanto interna como externa estas crestas ayudan a aumentar la superficie de contacto de la de la membrana de la mitocondria con su sustrato lo que hace que se aumente la eficiencia del trabajo y si la producción de energía y en el centro obviamente la matriz en la cual se realiza la descomposición de los azúcares muchas gracias